Con el objetivo de conocer el perfil del turista que elige la región, el tiempo que pasa aquí, los lugares que visita o el gasto medio, la UCAM, junto al Instituto de Turismo de la Comunidad, ha impulsado el primer workshop sobre inteligencia turística para los destinos de la región, encuentro de trabajo que ha acogido el Hightech de la Católica. Es una herramienta básica para poder tomar decisiones en los destinos. ¿Sobre qué? Sobre datos. ¿Cómo está evolucionando el perfil del turista? ¿Cómo está avanzando la comercialización de la oferta? ¿Cómo está? Herramientas, datos que nos van a permitir tomar decisiones. De esta forma, en esta jornada, Murcia Smart Destination, se darán a conocer, gracias a las diferentes investigaciones que lleva a cabo la UCAM, los gastos de ese turista nacional o internacional que llega a la región. Un ejemplo, como digo, de transferencia de conocimiento a la sociedad. Nuestro target siempre es que la investigación que se desarrolla en la universidad sea de beneficio para la sociedad. Y para llegar a la sociedad, en muchos casos como en este, tenemos que pasar por las empresas del sector, que sean las beneficiarias del conocimiento. No podemos tomar decisiones en base a opiniones o que sean decisiones arbitrarias. Las decisiones correctas siempre son basadas en datos y los datos se obtienen en la universidad haciendo investigación. Decisiones que se toman en función de datos, que se recaban mediante la huella digital o la movilidad que se obtiene, gracias a los teléfonos móviles o los datos del Instituto Nacional de Estadística. Y a todo ello se añade, gracias a la Cátedra Internacional de Inteligencia Turística de la Universidad Católica, todos aquellos que recaban los estudiantes e investigadores de la institución. Nosotros lo que intentamos es siempre dar respuesta a las necesidades de los territorios del destino turístico. Lo que vamos a presentar aquí va a ser ese avance de datos, esas tesis doctorales que estamos dirigiendo en torno a la cátedra, TFM, artículos científicos, todo lo que está trabajando la cátedra. Convertir en conocimiento los datos recogidos para que cuando llegue el turista a visitarnos, disfruten ellos y las empresas de la mejor información posible.